Colocan los pliegos, van tomando forma. Cuando ya se tienen los logos de los partidos políticos, ahora hay que imprimir el escudo del Salvador. Nosotros imprimimos una secuencia de color predeterminada para los cuatro colores procesos. Una vez ya puestas las láminas, el material comienza a pasar por cada cuerpo de impresión y va imprimiendo cada color. Luego de una hora de proceso quedan listos entre 12.000 y 14.000 pliegos. De hecho, este es uno y quizás sea el que usted utilice el próximo 2 de febrero en las elecciones. Las papeletas de votación de los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión ya están impresas. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral inspeccionaron el trabajo. Para poder verificar que las numeraciones, el estándar de color, el correcto pegado, todos los detalles vayan en perfecto estado. Tenemos estimada una finalización para el día 29 de diciembre. En total son 4.955.107 electores para los comicios del próximo febrero, pero se imprimirán 5.216.000 papeletas para tener una reserva. Los bloques de producción son puestos bajo custodia en ese sentido, por lo tanto llenan los estándares de seguridad. Incluso los sobrantes de papeletas se procesan, se aíslan, se guardan y solo es bajo supervisión de la Junta de Vigilancia cuando se destruyen residuos de papeletas que no son necesarios. Mientras tanto, policías e inspectores del Tribunal Supremo Electoral custodiarán que ninguna sea hurtada hasta el momento de elegir al presidente y vicepresidente. Ricardo González, TCS Noticias.